En el equipo, hoy el equipo americanista salta a la cancha con siete menores, que es algo que me parece oportunidad para el conjunto. Exactamente, viene el recentro en ese momento, pierde el balón pensando y viendo la posición donde él quería tirarla y eso ocasiona que... Cuando ahí mueve el día, aquí lo tiene usted, Alfredo Omar Tena. Compañadito de Higuaín, el torito llega hasta... Raúl Villarreal, el fuera de lugar ahí está bien señalado, seis calificados, un repechaje ya asegurado, sea por Cusul, Chivas o San Luis en el grupo de la muerte. Y Necaxa está a diez puntos por debajo de uno de ellos. No hay ningún problema, Cuatrochi, para el gato Omar Ortiz que revienta el cabezazo de Omar Tena, el Jerry Galindo se fue. Y de hecho tenía, por ahí tocaba algún instrumento, pero él es dueño de un mariachi en Costa Rica, de ahí el mar. Necaxa está intentando tener el balón, sabiendo que la primera oportunidad que se le presentó fue clarísima y que puede agarrar a un equipo mal parado como América. Aquí está Omar Tena y la pelota que está recibiendo Carlos Sánchez, Federico Higuaín, filtrando este servicio. De verdad que un fenómeno el guardameta del equipo de la América en popularidad. Pelota por el sector de la derecha, Fabiano Pereira, fue a la línea de fondo, intenta meter el servicio, antepone el cuerpo. Con pelota liberada Fabiano Pereira que la entrega, Omar Tena en la recuperación. Este es Cicela, de zurda para Federico Higuaín. Tena, por derecha para Íñigo. Al pie de por la derecha, ahí tiene que bajar Fabiano Pereira. Estábamos platicando, adelantándose a América y pensando en que en aquel partido de vuelta, jugando en Brasil. Con la mano por derecha y hace un recorrido extraordinario. Diciendo que ahorita que no está fingiendo ninguna falta, simplemente se deja caer por la continuidad del juego. Vimos ahí la talento en estos jóvenes. Me gusta el carácter, el fundonor del joven Tena. ¿Cuántos de estos jóvenes americanistas tienen futuro? El 8-23. Alonso Solís intentaba taladrar por el costado de la derecha. Gana la pelota el América. Se acerca Omar Tena. Tiene la pelota. Va a buscar línea de fondo. Saca un buen centro. Márquez en el remate. La pelota que va a Vierta. Vierta. Buena jugada de Alfredo Omar Tena. Insistimos, tercer partido en la primera división. Y un centro templado con intención. Silbatazo de Roberto García termina. Hoy te toca ser conductor designado. Cerveza Sol, patrocinador oficial de los tribunales rojos de Veracruz. Informa cambio en el equipo América. Sale. ¡Vierta, patrocinador oficial de los tribunales rojos 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 de ¡Gracias! ¡Gracias! Es Aguilar la toma, va para Jaime Correa Y Correa recibe ya la presión de Omar Tena Sí, el hijo de Alfredo También con ese nombre, el primero Alfredo Como se le conoce como Omar América, 7 de Pachuca, lo decías bien Si acaso uno que pudiera... Omar Tena, el hijo del capitán, está entrando a la cancha Aquí va Omar, que va a jugar, me parece como lateral derecho Mucha suerte a Omar Y allá va Ancho de matar solo a un metro del área de Chica Así es Así que está ganando Deteniéndola, dejando que pase el tiempo Y luego Omar Tena, que viene el partido 40 minutos, gana el Chelsea 2 por 1 Escucha, Anselmo Es un muy buen remate, ¿no? Como se enlaca en el aire Como que regresa, pero además La potencia que lleva el remate Y es a la esquina, o sea, no es un remate Con poca fuerza ¿Puede la custodión de la ciudad No? ¿Puede la division Пwatensity? Cuállate 2 Sí, ya está ¿Puede la puntenta o las de Tenerlo con caja, Turán, llevé el diverse Ya está ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vete Renato, carajo! ¡Vamos! ¿Qué tal pasa si usted ha parado? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tú nos vas a hacer desaire contra myths Hay que echar toda la cara al lanzador No sé cuál es que se ve la Chibra Son dos de hecho Van a ser desastresan dos Presiden controller Disparo mi miroito Que se va por encima Ahí va una blanca Julio Romero Cuidado tres contra cuatro Desguardemos por el centro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!